Hola amigos viajeros, esta es una serie de videos extraídas de mis historias de Instagram para mostrarles a ustedes, los que no tienen Instagram y no me pueden seguir ahí, cómo es mi día a día viviendo en Suecia con la vista Working Holiday. Si tienen Instagram, no duden en seguirme, arrobaitsjamie, así pueden ver todo en el momento y no se pierden de nada, ya que esta sección va a ser como un resumen de lo más importante. Así que espero que les guste, pongan me gusta, se suscriban a mi canal y me sigan en Instagram los que tienen Instagram. Estamos en el sótano del edificio, en realidad estamos pasando al edificio al lado porque estoy yendo a hacer la lavandería y los edificios están conectados, comparten la misma lavandería. Les voy a mostrar. Esta es la parte para referir el horario que para mí es el peor de los que es todos los edificios donde viví porque tiene solamente tres horarios por día. Entonces, son muchas horas que podés lavar, pero solamente tres por día y somos varios. Entonces miren, recién hay disponible para la lavandería. Y ahora mi llave ya no está ahí. Está acá en la puerta, que esto me da acceso solamente a mí mientras yo estoy lavando la ropa. Así que, porque si no, no se puede meter la llave. Vamos a entrar. Y hay dos lavarropas, como pueden ver, y una secadora grandota y estas cosas. Así que, bueno, ya se terminó mi lavado. Voy a poner a secar. Bienvenidos a mi casa. Como pueden ver, tenemos por acá una habitación tipo de estudiante. Con una tele muy grande, que está buena. La ventana. Este es el barrio. Se ve lindo. Ahora es justo tan soleado, así que obviamente se va a ver hermoso. Las plantitas, muy escandinavo. Tiene un sofá cama. Y tiene el kitchenette. Que es como la cocina, que tipo ahí tiene unas hornallas de heladera abajo. Y es como chiquitito, pero funcional. Tiene también licuadora. O sea, como que tiene todo lo necesario como para vivir. Este es el baño. Normal, con ducha. Hace años que no tengo bañadera. Añoso. Me quiero tener bañadera. De nuevo. Y bueno, y este mueble, que es como para guardar las cosas. Que ahí voy a poner la valija. La traiga. Así que bueno, es como ven muy chiquitito, pero está bueno. Sale 5.000 coronas por mes. Y sin depósito, que eso es súper bueno. Así que nada. Estoy nuevo en Copenhague. Acá estoy por preparar los mates. Está medio feo el clima. Pero bueno, cambió todo. Mucha gente me preguntó sobre el departamento. Les cuento que es un estudio. O sea, es chiquito. No tiene dormitorio. Es una sola habitación. Generalmente es así para los estudiantes. Y si lo pasas a pesos argentinos, es un montón de plata. Pero en realidad es un alquiler bastante barato para ser una cosa privada. Obviamente si alquilas una habitación compartiendo el departamento, lo conseguís más barato. Pero para tener algo... Que por ejemplo en Estocolmo, por ese precio se consigue una habitación en un departamento compartido. Porque en Estocolmo los alquileres son más altos allá. Pero los sueldos acá son entre 110 y 130 coronas suecas. Generalmente se descuenta un 30%. Lo que es acá no está mal el precio. Pero además es sin depósito. Que eso es muy bueno. Porque generalmente de depósito piden entre 1 y 3 meses. Que imagínense, una persona para mudarse cuando viene acá tiene que poner un montón de plata junta. Es un montón de plata. Y para los que van a venir con Worky Holly está bueno también que vean esto. Que es... Hay que tener mucha plata. O venir con mucha plata para seguir con las comodidades con las que uno está acostumbrado en su propio país. De otra manera tenés que adaptar. Estar viviendo así, de Worky Holly, viajando, te hace ver la cantidad de cosas materiales que uno tiene, que uno acumula y que en realidad no necesita. La plata que gastas innecesariamente en cosas que no te suman en nada. Te adaptas a una visión un poco más minimalista de la vida. Y no digo que van a venir a sufrir ni nada de eso tampoco. Pero lo que sí es... Es una experiencia que te hace crecer un montón. Que te hace... Valorarte por vos mismo. Al no tener todas esas comodidades o al atravesar dificultades, tener que superarlas, te hace crecer un montón esta experiencia. Pero lo bueno es que uno la supera. Uno crece y uno aprende a valorar y a ver todo desde otro punto de vista. Nada más lindo que ver cómo uno puede, cómo uno puede superar cada obstáculo que se viene. Y lo haces vos. Lo haces vos solo. Entonces es como... No sé. Es una experiencia muy gratificante. Además, ahora yo, no sé, me doy cuenta que no necesito de... No necesitaba todas esas cosas que pensaba que necesitaba para ser feliz. No, soy feliz así, simple. La vida es simple. La vida es más profunda que cosas. Así que bueno, los dejo. ¡Cheers! ¡Qué divertido! Buen día. Buen día. Estuvo lloviendo, como pueden ver, mi bici está mojada. Pero ahora está lindo. Hay sol. Y vamos a ver si puedo llegar al trabajo antes de que llueva de nuevo. Porque está pronosticado como lluvia. Pero está todo el tiempo. Lleve, sale el sol, llueve, sale el sol. Y no se dejen engañar por este sol. Porque hace un frío y un viento que seguro que ni me escuchan con el viento que hay. Pero bueno, así es acá. Cuando hay viento hace frío, por más queda sol. El enemigo es el mismo. Buen día, gente. Disculpen mi look. Me acabo de levantar. Bueno, no me puedo levantar nunca temprano. Y me acaba de llegar la carta de que ya puedo empezar el curso de sueco. Así que es algo bueno y algo malo a la vez. ¿Por qué? Porque como nunca me puedo levantar temprano, es imposible para mí. El curso de sueco justo es a las 12. Si era a las 8 de la mañana tenía como la obligación de levantarme. Pero no. O sea que voy a tener que ir al curso de sueco. Después de ahí ir al trabajo, salgo como a las 11 de la noche. Entonces eso quiere decir que no voy a tener nada, nada de tiempo libre. Que mi tiempo libre yo lo trato de usar para el vlog. Como ustedes saben, tengo el vlog. Pero no sé cómo voy a hacer. Porque no me puedo levantar temprano. Especialmente porque salgo muy tarde del trabajo. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Aprovecho para mostrarles mi barrio donde estoy viviendo ahora. Que supuestamente es uno de los más feos, más peligrosos y eso. Pero para mí no me parece nada peligroso ni nada feo. Esa es mi casa y así acá pueden ver un poquito más abajo. Esta es la calle de... Digamos, la de atrás de la otra calle que les mostraba. La otra calle está para allá. Pero yo tengo que ir a trabajar para el otro lado. Así que esa es la calle que les mostraba antes. Y yo ahora voy para allá. A trabajar. Hoy hay un recital de nuevo. No sé si se escucha algo por el viento. Así que va a haber mucha gente. Miren qué bella mañana. Ya estamos en otoño. Se nota. Todas las hojitas tiradas. Pero hace un frío y tengo un sueño. Que no se imaginan. Pero bueno. Cuando llego. Miren. Esta parte. Parece como un barrio privado. Súper tranquilo. Y por acá es donde vengo al supermercado súper grande. Que es como un hipermercado. Parece como de casas de vacaciones. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bueno y acá ya estamos llegando a lo que es la parte donde vivo yo. Y eso que esto es la parte. Es Malmo. Es la parte más peligrosa. Más oh de Suecia. Y nada que ver. Como ven es súper lindo tranquilo. A mí por lo menos me encanta. Y esas casitas que les mostraba antes. Me hacen acordar mucho a Bornholm. Hay partes que tienen las casitas. ¡Gracias! Chau. ¡Gracias!